Hola mis amigos, hoy les mostraré a cómo buscar aplicaciones para nuestro Smart TV LG para posteriormente poder instalarla, ya que a veces solo nos trae por defecto de fábrica algunas y pues este método les ayudará a encontrar más aplicaciones y bueno, vamos a ir a LG Content Store y como pueden ver son las aplicaciones que vienen de fábrica son muy pocas ¿verdad? y pues con ayuda de su control remoto simplemente seleccionan configuraciones y aquí nos vamos a configuración avanzada nos vamos a la opción general y nos vamos a seleccionar acerca de este TV aquí simplemente vamos a buscar si tenemos actualizaciones porque de esta manera nosotros podemos encontrar una actualización y encontrar nuevas aplicaciones y como en mi lugar no tengo actualizaciones vamos a ver la otra manera simplemente nos vamos a dirigir a ubicación aquí vamos a cambiar el país por ejemplo, vamos a seleccionar Estados Unidos le damos clic en sí vamos a esperar un momento y bueno amigos, nos iremos nuevamente a LG Content Store aquí aceptamos los términos y le damos clic en acepto y como pueden notar nos aparecen más aplicaciones disponibles que nosotros podemos instalar yo sé que no son muchas pero ustedes pueden ir probando las diferentes países que nos salen en ubicación nos vamos a ir por ejemplo a otra ciudad mismos pasos, nos vamos a configuraciones cambiamos la ubicación le ponemos Canadá esperamos un momento y como pueden ver nos aparecen otras aplicaciones más la de Karaoke Channel y DSN simplemente si ustedes desean tenerla en su Smart se van a sus aplicaciones e instalan o simplemente seleccionan la aplicación y proceden a instalarla y como pueden ver es muy fácil es cuestión de buscar constantemente en cada ciudad porque puede variar depende de las actualizaciones disponibles en cada región y bueno, es una alternativa amigos intenten este método y vayan probando cada una de las ciudades disponibles y bueno chicos de mi parte es todo en este video los invito a suscribirse si no lo han hecho nos estamos viendo hasta un próximo video ¡Gracias!